Por mirar tu rostro y tus manos tocar Por poderte abrazar No puedo esperar, no puedo esperar Por cargarte en mis brazos, tus mejillas besar Y tu vida celebrar No puedo esperar No puedo esperar Para estrecharte entre mis brazos, para brindarte todo el corazón Llenarte de ternura y amor Y defenderte En las batallas de la vida Y en las tormentas que vendrán Aquí mi fuerza siempre estará Que bueno ser tu mamá Tus primeros pasos, tu primer hablar Tu sonrisa al jugar No puedo esperar No puedo esperar No puedo esperar Para estrecharte entre mis brazos, para brindarte todo el corazón Llenarte de ternura y amor Llenarte de ternura y amor En las batallas de la vida Y en las tormentas que vendrán Aquí mi fuerza siempre estará Aquí mi fuerza siempre estará Que bueno ser tu mamá Y en las batallas de ternura y amor Y en las batallas de ternura y amor En las batallas de ternura y amor